Venezuela, información en directo, porque hasta ahora nos trasladamos hasta el Centro Latino en la Avenida Urdaneta, en Caracas. Ahí escuchamos las palabras del Presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab. Ok, y de los nacionales, para que vean que estamos siendo... Bueno, me dicen... Empezamos. Comunicado del Presidente del Consejo Moral Republicano con motivo de la decisión del Consejo de Defensa de la Nación. En atención a lo establecido en el artículo 16, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, paso como Presidente del Consejo Moral Republicano a fijar posición con respecto a los hechos acaecidos en los últimos días por la controversia de poderes con motivo de la sentencia 155 de fecha 28.03.2017 y 156 de fecha 23.03.2017, emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Como es conocido, el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, convocó el pasado viernes al Consejo de Defensa de la Nación con la finalidad de dirimir la situación surgida con motivo de las opiniones encontradas y surgidas entre dos instituciones claves del Estado venezolano. Tras una reunión en la que estuvieron presentes diversos jefes y representantes de los poderes públicos nacionales, el Consejo de Defensa de la Nación, en comunicado emitido el primero de abril, entre otras apreciaciones, exhortó al Tribunal Supremo de Justicia a revisar estas decisiones con el propósito de aclararlas y mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano. En este sentido, el TCJ, como máximo y último intérprete de la Constitución de la República, procedió el mismo primero de abril a aclarar de oficio las referidas decisiones a través de las sentencias 157 y 158, mediante las cuales se suprime la cautelar 5.1.1 de la sentencia número 155 referida a la inmunidad parlamentaria y se suprime el punto 4.4 del dispositivo de la sentencia número 156 referido a las competencias parlamentarias. En base a estos eventos, como presidente del Consejo Moral Republicano, debo manifestar lo siguiente. Uno, saludar la rápida actuación de los poderes públicos a los fines de solventar esta situación que pudo desencadenar en nuevos episodios de asedio contra nuestro país por parte de aquellos sectores nacionales e internacionales que buscan generar conflictos y enfrentamientos entre venezolanos. Dos, reconocer la iniciativa tomada por el presidente de la República como jefe de Estado venezolano de convocar a un espacio de diálogo que permitiera superar esta situación de diferencia a los fines de resolverla en beneficio del colectivo nacional. Tres, manifestar que en Venezuela existe la separación de poderes e impera un Estado democrático y social y de derecho y justicia en el cual por mandato del artículo 136 constitucional los órganos que ejercen el poder público deben colaborar entre sí en la realización de los fines del Estado. Cuatro, destacar la amplia capacidad de diálogo y cooperación que mostraron las autoridades de los distintos poderes del Estado para superar esta controversia en el marco de mecanismos constitucionales y con vistas a garantizar la paz de la República y la preservación del Estado social, de derecho y de justicia que nos rige. Quinto, felicitar el buen funcionamiento de los contrapesos institucionales previstos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que una vez más han asegurado la estabilidad de la Nación. Sexto, insistir que son los mecanismos del diálogo, el debate pacífico de las ideas, la concordia nacional y el respeto mutuo con el cual los venezolanos y venezolanas hemos sido capaces y lo cedemos en el futuro de solventar nuestras diferencias y acordar las medidas que nos permitan avanzar hacia un futuro libre de confrontaciones. Este es el comunicado íntegro leído en los términos que he referido como hemos acordado pasamos a las dos preguntas una por parte de la compañera de medios nacionales y de internacionales y otro por parte de los que ustedes hayan acordado de el periodista o la periodista de medios nacionales. Buenos días. En primer lugar, la que está en la sede hoy en día que se había procedido con la sentencia en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Quiero saber si usted como defensor del pueblo que preside el Consejo Mundial y el Tribunal Republicano tiene la misma obligación. En segundo lugar, si los magistrados que avalaron esta sentencia en la sala constitucional considera que deben ser restituidos desde la petición que hace la Asamblea Nacional dice que deben ser sancionados por haber hablado hasta con esta sentencia que consideran además fue un golpe de Estado y en tercer lugar son tres preguntas ya. Se acercaron acá. Ya no es una. Y ellos le pedían a usted que se pronunciaran a propósito de casos de más de 20 de los detenidos que tienen boletas de carcelación y no han sido liberados desde el caso de Lengueco Echea que hay una decisión de la juez y sin embargo no se abierta el tribunal para que pueda ser liberado y como ellos el resto del tribunal. Muy bien. Vamos a comenzar por el tema que nos convoca. Recordemos la sucesión de hechos que he narrado. Hubo un pronunciamiento por parte de la Ciudadana Fiscal General de la República doctora Luis Ortega Díaz. Si este fuese un país como algunos sugieren antidemocrático tiránico dictatorial donde no hay libre expresión y opinión explíquenme cómo dicho pronunciamiento incluso fue transmitido en vivo por TV por TV por las radios digamos llamadas de los medios públicos al igual que otros medios privados. Hubo un pronunciamiento una opinión en base a ello el ciudadano presidente de la República como jefe de Estado constitucionalmente electo convocó a una instancia donde convivimos varios poderes públicos nacionales incluso fue invitado la Asamblea Nacional recordemos que son los presidentes de poderes los que están allí incluidos y el presidente pudiera invitar a otras instituciones como en efecto lo hizo. Se dio una reunión que duró entre viernes y sábado reciente hasta mediadas de la madrugada se produjo un comunicado a partir del comunicado el exhorto al Tribunal Supremo de Justicia fue conocido el mismo día con la publicación de las sentencias 157 y 158 que no solamente suprimieron los dispositivos que mencioné sino aclararon ante la opinión pública que efectivamente de haber incurrido hubo ocurrido dicha contradicción entre poderes del Estado esta fue como en efecto conocimos por escrito resuelta voy más allá dígame usted si aquí hay una ruptura del orden constitucional si la propia ciudadana fiscal general de la República al día sábado como un hecho comunicacional público y notorio se reunió con el presidente de la República durante largas horas en el Palacio de Miraflores cosa que ya ustedes manejan y conocen porque aparte el video y la foto ya es noticia nacional hubo una reunión donde el presidente y la ciudadana fiscal general de la República pudieron conversar me imagino sobre este tema y otros temas de la democracia y la legalidad venezolana que refieren y aclaran lo que usted me ha mencionado en relación a la boletas de escarcelación de ciudadanos que privados de libertad por orden de tribunales ha habido un mandato de ellos ser liberados creo que por quinta vez voy a decir que las decisiones de los tribunales deben ser acatadas y respetadas sin ningún tipo de contradicción o sea lo que estoy diciendo acá lo he dicho desde el primer momento que ustedes nos han convocado a responder estas preguntas ¿por qué? bueno porque si estamos hablando de la supremacía del sistema de justicia y el sistema de justicia en este caso los tribunales competentes que han procesado a los ciudadanos mencionados han determinado que los mismos deben ser liberados unos por razón de medidas cautelares otros por razón de libertad de bajo fianza el defensor del pueblo ha referido y ha dicho y ha no solo exhortado es solicitado que se cumpla esa esa medida ¿por qué? porque la está ordenando un tribunal el poder judicial y un órgano auxiliar en este caso de policía sea nacional regional o municipal no puede estar por encima de lo que ha determinado ese poder judicial repito esto que he mencionado aquí lo he dicho y ustedes pueden revisarlo hemerográficamente desde el primer momento en que surgió esta circunstancia ahora vamos bien según la pregunta relacionada con la solicitud de la institución de la humanidad ¿cuál es la solicitud perdón mire este nosotros como consejo moral republicano no actuamos en función de declaraciones de prensa nosotros no hemos recibido ningún tipo de escrito u oficio que explique lo que usted está narrando perfecto pero ya lo he dicho ya lo he dicho vamos a tener la cautela la paciencia de esperar que las cosas ocurran no en términos mediáticos sino en términos fácticos ahora pasemos perdón pasemos ya va pero quedamos en un acuerdo yo he sido yo pude haber leído el comunicado o me pude haber retirado porque esa era la convocatoria hemos accedido la compañera ha hecho tres preguntas quedamos en que ella en representación de los medios internacionales las hacía ahora ¿quién pasa perdóneme ¿quién pasa de los medios nacionales a hacer las otras preguntas? si la fiscal general ha dicho que se ha roto el hilo constitucional entonces ¿qué espera? ¿qué tiene que esperar? pero yo le respondí yo le respondí si supuestamente como usted dice se rompió como usted explica que la ciudadana fiscal general de la república doctora Luis Ortega Díaz haya estado reunida en el palacio de Miraflores durante horas con el jefe de estado presidente Nicolás Maduro no pero yo quiero aquí ser muy profesional serio en mis palabras perdón si ustedes tienen alguna duda sobre lo que pueda o no referir cualquier actor institucional o político vayan y consultenle con ella solo estoy refiriendo ¿cómo usted explica que aquí en el país hay una ruptura de orden constitucional en este momento cuando la fiscal que dio la opinión que valoro respeto como no solo profesional del derecho sino como venezolano y en función de eso en mi condición de presidente del consejo moral republicano participé en el consejo de defensa de la nación aportando ideas para superar este disenso bueno ¿cómo usted explica entonces que la ciudadana fiscal y el presidente como jefe de estado hayan estado reunidos durante horas el día sábado? ya yo creo que está explicada mi respuesta ahora si ustedes tienen alguna duda yo los convoco a que consulten con la ciudadana fiscal general de la república o con el presidente o con cualquier otro actor ahora vamos a la parte ya esa es la pregunta de los medios nacionales bueno habría otra y terminamos basta solamente con modificar alguna parte de la sentencia la fiscal con su declaración está dando cuenta de que un delito porque se confirmó una ruptura de la ley constitucional no vendría ahora posterior un procedimiento contra los le repito le repito escucho ya si culminamos le repito fíjese el documento que salió público yo los invito a que lean por favor el comunicado del consejo de defensa de la nación en la redacción de ese comunicado participó la ciudadana fiscal general de la república participó y aportó ideas al respecto eso durante el día viernes y sábado eso en primer lugar en segundo lugar voy a hacer la secuencia de los hechos la ciudadana fiscal general de la república el presidente de la república estuvieron reunidos y me imagino que es público ya lo que allí se trató en términos de la prudencia pues del caso entre el ciudadano presidente y la fiscal eso ya se conoció ahora bien usted está preguntándome a mí sobre un hecho que la invito la invito así como yo estoy aquí dando la cara sin ningún problema con todos ustedes que han sido durante años nuestros acompañantes en este tipo de circunstancias de afrontar dando la cara al país sobre temas nacionales e internacionales que involucran la democracia la legalidad y los derechos humanos yo la invito a usted a que haga lo mismo con los actores a quien usted considera debe ser pertinente sus interrogantes y sus dudas perdón pero ya va ya mire ya yo creo que ya ya hemos sido suficientes hemos declarado hemos leído el comunicado este totalmente de acuerdo bueno la posición está leída en el comunicado la posición está leída en el comunicado se puede impedir de la canción bueno si no se puede la posición la posición la posición la posición la posición la posición la posición